Esta noche ¿Cuál es el que está pillando? Se me ha quedado el tuyo, Pipe ¿No es el de Pipe, güey? Te lo juro que es el de Pipe ¿Está apagado este, güey? ¿Me lo juras? Me voy para la esquina, ya Ya se me olvidó lo que iba a decir Vamos, echamos música de chingos Juan Ramos, compadre, con mucho gusto Échale, viejo Saludos, compadre, véngase Fue que hay unos drinks No hay pedo, hay que subir, chingar Y a la vecina y la chingada ¡Compadre! No, nada, güey, no te creas Ah, no, sí, siento, güey, discúlpeme Dispénsame No, muchas gracias a la gente que nos está acompañando Se les agradece de todo corazón Que se tome el tiempo de venir a acompañarnos Se agradece muchísimo Ya veo que mi chiquitín va a tener mucha familia, chingada Muchos primos y la chingada No, nada, sí, no se porta bien ¡Ah, ah! Oye Dije Juan Ramos y este güey tocando cumbias Y le vale madre Un saludo a Paco, papá Con el cumpleaños de la semana pasada ¡Pakowski! Tiene descendencia rusa y la chingada Pero él no hackea cuentas ¡Compadre! Juan Ramos, con mucho gusto Todavía no cumples Hasta que te toque, te toca Te toca, dije ¡Papare! Es el mío que está pillando ¿Cuál es? Acá, acá Es el mío, papá, ¿está apagado? No, ¿está apagado? ¿Está apagado? No, está muteado Está muteado No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no H소ca de nuevo Ah merci No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!